Sí, en solitario, es para ver quién es más pro ¡Paradise! Ni siquiera estás a mi lado, no te vale sobrevivir ¡Paradise! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¿Dónde es? Intenté ir al medio ahorita, ahí nos peleamos No, ¿dónde estás? Estoy saltando, pero no me vas a ver Ya te vi Te detecté con mi vista periférica ¡Paraú! ¡Paraú! ¡Paradise! ¿Te gusta hablar mucho, no, Capo? ¡Ah! ¡Se ve la guerra! ¡Ahí está! Un poquito ¡Ay, no, es que esto! ¡Oh, soy Lucky Blocks! ¡Me voy a aventar una animación! ¡Soy el creador de Lucky Blocks! ¡Me voy a aventar una animación de 15 segundos para las armas! ¡Sí, sí! ¡Va a ser tan genial! ¡Pepi! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Creador de Lucky Blocks! ¡Ya, ya me escucho! ¡Ya me escucho! ¡Me trato! ¡Me soltó! ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No, Capo! ¡Es que no! ¡Me cago en todo! ¡Creador de... ...del Cubecraft! ¡No, no, no, no le puedo decir nada porque luego, luego se ofende y te echa toda la mala sal! ¡Ni aguanta nada! ¡Bien ridículo! ¡Ya vi que así te mataron! ¡Hacks! ¡Hacks! ¡Ya te vi! ¡Estamos al lado! ¡Vale, vale! ¿Esa canción qué? Es la de Bebel Delphine ¿Acaso eres un machista opresor? Sí ¿Cómo sabe Bebel Delphine? Sí, 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 ella no tiene derecho a cantar, ¿sabes? Bueno, sí, sí tiene derecho, o sea, la... ¡Conadísima! Su público... ¿Te das cuenta que su público está muy tonto, verdad? Paga dos quinientos... Paga dos quinientos dólares para tener chat privado con ella, y que seguramente ni si... Mucho, mucho más tarde... Yo por eso rompo un Lucky Block y luego ya checo que me salió... Lo primero que hago es ir al otro... Ahí está, todo... Ya sí, vuelvo y me salió algo, pues qué bien... ¡Uy! ¡Espérate! ¡Niño inútil! ¡No! ¡Ah, me estás disparando! No te estoy disparando, tú empezaste a disparar... ¿Te atreves a... A saltar la función? ¡En todo! ¡Me cago en todo, yo me voy! ¡Qué falso! Pues no sé tú, pero yo ya tengo espada de diamante... No vengas acá con tus payasadas, por favor... ¡Híjole! Lo veo difícil... A ver, quiero probar cómo es esto... Oh, ahora vea... Veinte bloques... ¿Y de dónde... ¿De dónde salió fuego? ¿Te lo mandé yo? A poco... Ni cuenta... Sí... Ni cuenta la verdad... ¡Ah! ¡Ay! ¡No bajes, bruja! Muerta... ¡Pasme, Doritos! Más... Ah... Ya te vi... ¿Cuándo te haces un team? ¡Pues sí! Vale, vale Chis, canchis Chis, canchis, punchis Canchis, punchis Cinco, cuatro Tres, dos Uno No, otra vez Con sus payasadas A mí lo primero que me tocó fue un blaze No tienes de derecha a quejarte, capo Por fin, un arco normal, gracias A mí me dio una explosión Pero no tengo arma de celta Oh, tengo nieves, tengo nieves Tengo nieves Me tocó un caballero, pero no de los buenos Ya me di cuenta, creo que ya sé de cuál es ¿Qué estás hablando? Nieves No, nieves, ¿qué haces? ¿Eres tonto, estúpido o tonto? Es cojo No, uy Ay, pensé que Ay, me dio cosa Pensé que me iba a caer Pensé que iba a caer al vacío A ver, pues tengo como ver Un, miro un picacho Pam, pam 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 No, me llegó un vato por el medio Bueno, quien dice medio Quien dice Ender Pearl De las buenas Tengo Tengo lag Tengo lag Tengo lag Qué asco Oye, cuánto dura la canción de Vendelfin ¿Y por qué todos van con un peto de diamante? No sé Lul, este vato se pasó de lanza Hay un hacker en la partida, avisado estás A ver, ¿en qué conseguiste en sus hacks? ¿Qué es? Rich Básicamente Rich La verdad no entiendo ¿Me lo puedes explicar? De edad es de Narnia No, stupid ¿Sabes qué? Mejor yo pongo es ¿Pero cuánto dura la canción? Ni idea, capo Puse la versión de una hora Y no me di cuenta No, hijo Este por mi manco Qué asco da Ay, sí, era esa Ay, qué bonito Ponte la de Death Note La de Higarugaru No El volumen no es suficiente cuando escucho Tú estás sordo Te estás sordo Que es otra cosa Muy diferente Una cosa es que no escuches y otra Es que este es sordo Una cosa es no ver y otra cosa es estar ciego Chacen mi mente Oh Oh, vale Le tocó una buena espadita Pim Pam Pum Pau Raka Vamos a hacernos unos panitos Es el que canta el huevón Este No, acá con lentes Así todo Fue en una guitarra No, acá con lentes Ni de No sé ¿De qué hablas? ¿Qué hablas? Ah, es Eres retrasadino Ah, no, gracias Quizás sí Quizás no Ay, no Esa ley de herramientas Niño Espera, en esta versión El hacha hace más daño Que la espada O es lo mismo No Hace mucho menos El hacha Sí En la 1.8 El volumen no es suficiente Cuando lo escucho Sí Espera que aquí tengo un chichistoso Aventándome cosas Yo tengo 13 diamantes No sé No quieres diamantes Escapo ¿Cuántos? 9 10 diamantes Mira, por fin Me son de utilidad Las herramientas Que te dan En los loquilocks Pues no sé Tú Sí Pim Pam Lo Rapapapau Pau Pau Pim Pam 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 Oye, no Se están quibrando acá Ey, la música ¿Qué pasó? Este vato tiene Demasiadas cosas ¿Qué pasó con la música Máster? Híjole perna Ahí se falló Espérate, espérate, espérate Hay que ir a hacer equipo De lo que te estoy diciendo De lo que te estoy diciendo Muere Slime Ese vato me echó Dos perros Una poción de veneno Dos tiros de arco O sea No podía No echarme más Te mato No No me viste acá, Levan No ¿Dónde está? ¿Ya te fuiste a esconder? No, aquí estoy Ah, ya te vi Tienen cosas Vale, 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 vale Vale ¿No tienes cosas No tienes cosas más feas? Quiero No más pregunto Quiero ver si esta cosa Ah, si se sirve Espérate, no desperdices flechas Tengo Tengo doble arco explosivo Tengo flechas, ten Aunque tú eres muy manco Y me tendrías que dar el arco a mí No ¿Dónde está el El No En la próxima partida Vas a ser Al único que mate Y luego me voy a tirar Al vacío Al único que mate Altyazı M.K. ¡Gracias!